La segunda cadena de televisión española, llamada en sus comienzos, el UHF celebró medio siglo de historia televisiva el 15 de noviembre pasado, con un eslogan llamativo, con mirada propia. Actualmente, la sede central de la 2 está ubicada en el centro de producción de televisión española en San Cugat del Vallés.